soy el tropito y vamos a ver alimentos que todos debemos conocer soy un cereal comida real y junto con la arepa vamos a jugar y bien alimentado estarás en amarillo estás en amarillo estás soy el rey de las fiertas tropicales con propiedades nutricionales con la uyama vamos a cantar los alimentos que nos van a energizar en verde estás en verde estás soy proteína de origen animal y conmigo fuerte siempre estarás y con calcio tus huesos crecerán en azul estás en azul estás las grasas debes equilibrar si no de peso aumentarás en naranja estás en naranja estás nosotros podemos endulzar pero bajas porciones debes usar en gris estás en gris estás mi nombre es Aguaral y conmigo vas a ejercitar 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 matar 1...23...TV Suscríbete, dale like, comparte, comenta y síguenos en nuestras redes sociales mówi canción